¿Estamos viendo el fin de la hegemonía de Estados Unidos o nada es lo que parece y por el contrario se está rehaciendo Estados Unidos y se está fortaleciendo a pesar de que vemos estas imágenes apocalípticas como bien lo mencionabas allá en Filadelfia? Yo no sé si se esté fortaleciendo o no, pero el fin de la hegemonía de Estados Unidos sin duda yo creo que va a suceder, pero no es tan rápido como muchos defensores de Rusia creen. En ese sentido los que definen a Rusia pues también me caen mal porque es una especie como de fanatismo de Estados Unidos pero solo para Rusia. No ven muchas otras cosas, no es tan fácil. Por supuesto que denuncio todas las atrocidades que comete Estados Unidos y que ha cometido, que es yo creo que el principal promotor del terror vía el maquillaje de la democracia. Fíjate qué terrible es esto, ¿no? El principal promotor del terror vía el maquillaje de la democracia. ¿Quién es? Estados Unidos, sin duda. Pero regresando a la pregunta primera que me hiciste, sigo entendiendo el mundo como más allá de la gobernanza entre países, sino que el dinero y la economía es mucho más poderosa. Y en ese sentido las corporaciones son las que mandan. Tan grave es el poder de las corporaciones, digo tan grave porque esto no es más que en detrimento de la población, de los ciudadanos, que China, por ejemplo, ayer y en las últimas dos semanas, está tratando de bombardear y de atacar a las nubes para que cayera agua, para combatir la sequía, para dar un poco más de energía a las termoeléctricas. Los ríos están secando porque también Tesla y Apple tuvieron que cerrar temporalmente o detener un poco su producción y eso no le conviene a China. Entonces, ahí podemos ver el grado de interrelación que hay en el dinero mundial. O sea, no es Estados Unidos, no es China, sino es esta interrelación que hay corporativa en los grandes capitales que se manejan en el mundo. Insisto, China estaba preocupada porque estaba Tesla y Apple en China, las fábricas que tienen ahí, están parando su producción y eso no le conviene a China porque pierde mucho dinero. Entonces, estaba bombardeando nubes para proteger los intereses de Apple y de Tesla, que no son chinos. Y esto nos ilustra que las cuestiones no es Pekín, Washington, Moscú, sino las cuestiones son proteger los intereses económicos. Que cada quien lo haga a diferentes matices o diferentes maneras, bueno, pues ese es otro problema. Entonces, hablar de una hegemonía de Estados Unidos es también un poco cuestionable. ¿Qué tanta hegemonía tenía Estados Unidos en los últimos 20 años? Quizá a nivel fachada, a nivel exterior o público, pues podríamos decir que Estados Unidos sometía a la gente, pero analizando el interior, ¿era realmente Estados Unidos o eran las empresas que se sentaban con todos a dialogar, a ordenar con todos los que están en Washington y también en Estados Unidos? Yo recuerdo muy bien al presidente de ExxonMobil sentado como invitado de honor en la mesa de Putin. Y de igual forma, Jeff Bezos con el príncipe Bin Salman, que hasta le hackeó el teléfono. Entonces, no es particularmente los gobiernos y mucho menos los países los que estén imponiendo sus voluntades. No de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Hace 40 años ya había una gran preocupación en Estados Unidos porque Citibank y porque la Century Fox de Hollywood, la que hace programas de televisión dictando los cánones editoriales que se deben seguir, no era de Estados Unidos, sino era justamente del rey de Arabia Saudí. Entonces, ¿qué tanta hegemonía tenía Estados Unidos sobre el mundo? Habría que cuestionar esos puntos. Entonces, era más bien los corporativos que tenían su base en Estados Unidos y que ahora las bases la tienen en todos lados, eran los que usando la bandera de Estados Unidos, esa es mi forma de percibir el mundo, usando la bandera de Estados Unidos, podían imponer usando y haciendo quedar mal siquiera Estados Unidos o usando el ejército de Estados Unidos porque finalmente los dueños eran ellos o son ellos. Y habrá que preguntar ahora cuál es el futuro que nos han preparado y a analistas como tú y a doctores como tú tendrán la tarea de seguir el rastro de esos dineros para ver cómo se van a comportar en las próximas décadas, que creo que es muy importante, porque sí se viene algo mucho más grave que se le va a escapar a todo el corporativismo, a todo el dinero corporativo que es fiduciario, que es la especulación de metales, la especulación de la mano de obra y que juegan prácticamente con todos los valores del mercado común del mundo, que son la sequía, que son el descontento social, la desigualdad ha crecido a niveles brutales que no la teníamos antes porque también ha crecido la población, por eso muchos se quieren hacer de la población, muchos quieren eliminar muchas de las cuestiones de protección social porque se les ha salido de las manos. No solo es este gran Estados Unidos como monstruo, sino que nos deparan las decisiones estúpidas en cuanto al humanismo de las grandes corporaciones. Es mi forma de ver el mundo, querido Jesús. Gracias por ver el video.